Secretos de los Famosos Emilio Osorio y Joaquín Bondoni así fueron recibidos en Perú. Las famosas estrellas Joaquín Bondoni y Emilio Osorio ya se encuentran en tierras peruanas donde brindarán su concierto este sábado 8 de febrero. A su llegada a Perú, ambos artistas mexicanos desataron furor entre sus fanáticos quienes les esperaban ansiosamente para darles una efusiva bienvenida. Joaquín Bondoni, mediante sus historias de Instagram, dejó el recuerdo del intenso momento que se vivió cuando él y su compañero Joaquín Bondoni llegaron. En dicho video puede observarse a la multitud de fans que estaba reunida en el aeropuerto y en el instante en que las estrellas de Aristemo aparecieron, estallaron en fuertes gritos de alegría y emoción al ver a sus artistas. Los fanáticos que llegaron a apoyar a los artistas se encontraban contenidos detrás de una valla de seguridad ya que la multitud era numerosa en extremo. Sin embargo, Joaquín Bondoni, quien se encontraba acompañado de su equipo, no dudó en acercarse de inmediato a sus fans para recibir los abrazos y las muestras de cariño que le ofrecían. El joven cantante y actor, quien lució un look relajado con una sudadera roja, pantalones deportivos y tenis, recibió varios regalos, entre ellos una foto enmarcada donde aparece de pequeño, la cual compartió en sus historias de Instagram. Por su parte, Emilio Osorio, quien lució su guitarra a la espalda, gorro azul a juego con su camisa, además de su característico guante en la mano derecha, iba a todo momento acompañado de su padre Juan Osorio. El intérprete de Aristóteles se acercó para saludar a sus fans. En sus historias de Instagram, el cantante de 17 años compartió un video del momento en que extendió su mano hacia sus fans mientras caminaba y su padre muy cerca lo guiaba. Son mis razones, escribió Emilio Osorio en su video, el cual ambientó con el tema La Playita, Perú, 8 de febrero, gente hermosa, gracias, añadió el joven cantante. El trato de Juan Osorio hacia Joaquín Bondoni llamó la atención de los fans, ya que a diferencia de cuando se encontraba trabajando en las producciones Mi Marido Tiene Más Familia y Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca, así como en la gira del musical Aristemo, esta vez el productor de Televisa le dio su espacio y Joaquín Bondoni saludó a sus fans sin restricciones o sin que se le llamara la atención. Joaquín Bondoni se mostró en todo momento cálido y feliz de convivir con sus fans en Perú. Mediante su cuenta de Twitter, también compartió el video de la bienvenida que le dieron y escribió un mensaje de agradecimiento. Gracias, 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 muchas gracias Perú. Joaquín Bondoni y Emilio Osorio se presentaron en el medio peruano exitosa donde interpretaron en vivo el popular tema Amor Valiente. Lo cual derritió a los fans y muchos elogiaron el sentimiento que Joaquín Bondoni puso mientras la cantaba. ¿Y a ti qué te pareció esta bienvenida que le dio Perú a los Aristemo? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. Dediced, Creates de los Recursos. Comprendo en los Щn. Keyes de todos para hacer este video. ¡Famosos ver! 1930000-1º, food farming.